¿Será que tú te acuerdas bien? De lo que vivimos ayer Yo te prometí el mundo Y de lo que te debiendo Ningún otro beso Me ha hecho sentir el sabor del amor Como el tuyo Juro que te extraño Puede pasar el tiempo Y yo siempre diré De que yo quiero Tenerte cerca Abrazarte de nuevo Y no tenerte solo De recuerdos Si no es muy tarde Creo que nada perdemos Veamos series en el sofá Juguemos uno Me dejaré ganar No terminé de conocer A tus primos Y me estaba acostumbrando A tus amigos Y me di un deseo Rodearme de color Vida Quedamos en medio De algo que pudo haber sido Es espectacular Y ahora Y ahora Quiero Tenerte cerca Abrazarte de nuevo Y no tenerte solo De recuerdo Si no es muy tarde Si no es muy tarde Creo que nada perdemos Ni aunque trate de olvidarte Es muy difícil Porque yo no puedo Es que siempre te pienso Cuando miro tan bonito El cielo Pero Si no es muy tarde Creo que nada perdemos Si no es muy tarde Creo que nada perdemos